Leticia Castaño, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de Torreón, recomendó planear en familia la distribución del aguinaldo para tener un mejor rendimiento. Uno de los consejos es liquidar las cuentas. Señaló que esta prestación se debe de cuidar al igual que los pagos quincenales, ya que no es un regalo por parte de la empresa, sino un ahorro que se acumuló de nuestro propio salario a lo largo del año. Porque pensamos que la Navidad es regala, 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 y entonces andamos gastando lo que no tenemos y se nos olvida que nos habíamos endeudado, no sé, en agosto para los útiles escolares y todavía no acabamos de pagarlos. Que tenemos la mensualidad del carro, quien lo tenga, o si podemos adelantarle a la casa, al pago de la casa, o a lo mejor dos o tres meses de renta si tenemos renta para pagar. Por otra parte, recomendó a las personas que vayan a realizar compras las lleven a cabo en comercios establecidos para poder hacer reclamaciones futuras en caso de algún desperfecto en el objeto adquirido. Con imágenes de Karen Buena para Meganoticias, Bernardo Miguel.